En el capítulo anterior nos habíamos ido de fiesta con... ¡Edivaldo! ¡Edivaldo! ¡Ahí está ya! Aquí conocimos sus fiestas tradicionales y donde terminamos asistiendo a una montería de toros y también es el lugar donde finalizó el capítulo anterior, en Itapuacanga. Lo que pasaría es que esto solo sería una señal de lo que sería un larguísimo día. No puede ser, no parte la moto. Y la segunda señal vendría más pronto de lo que pensábamos. ¿Ven acá cómo está? Ven, mira. Si miran aquí, está pegando y no entra la segunda. Entonces creo que voy a tener que hacerle esfuerzo nomás hacia afuera. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ven? Ya estaba ahí raspando por completo. Y cada vez que iba a adelantar un camión o un auto o algo no entraba. Los cambios. Pero bueno, son detalles. Nos fuimos. ¡Ah, ahora sí! ¿En qué momento se habrá doblado? Pero lo raro es que no nos hemos caído. No sé por qué estaba doblado hacia adentro. Ahora quedó suavecito. Son detalles que marcan mucho la diferencia. Sí. Otro de los detalles que estaríamos corrigiendo aquel día sería este. Bueno, algo que aprendimos mucho fue a mantener bien el kit limpio porque sufrimos mucho cuando no lo tenemos limpio. ¿No, Valentinita? No, no, no. Te veo súper gracias. Te veo súper gracias por la mandita. Vamos. Vamos, ¿qué me pasa? ¿Qué te va bien? ¿Muchas pudieras? Sí, mucho. Maizeo limpió así. Y fica bueno. Este producto es muy bueno. Sí. Yo voy a dar un de cortesía para ser... Sí. Voy a dar un. Ah, obrigado. Obrigado. Así como lo ven, en Cerro nos regalaron un segundo producto para limpiar la cadena. Y donde el dueño era muy buena persona. Filma a nosotros y posta la agua. Claro, mande un saludo. Filma a la agua. Yo tengo una cosminita rosa. Sí. ¿Qué? 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 Perfecto. Al principio, nos faltaba. Y ahora nos sobra porque el señor nos regaló otro de cortesía. Ah, bravo. Qué bueno. Gracias, Brasil. ¿Vio? Las energías, mija. Cuando no anda con buena energía, así mismo todo se vuelve. Y eso que no encontrábamos en ningún otro lado y como que los dos dijimos, sí, paremos acá. Acá. Así que vengan a SOS, piezas y accesorios. He hecho la grasa y estamos. Esto para mí es como un placer hacerle cualquier cosita a la moto. Y miren cómo quedó. Miren. Miren eso. Aunque todo el resto esté súper sucio. Pero lo importante es que la cadena esté lubricadita. Así que estamos listos para continuar. Muchos nos preguntan por qué hacemos estas rutas. Y siempre les respondemos que es aquí donde encontramos gente maravillosa y conversas que quedan para toda la vida. Y este fue el caso hablando con Don Susumu. Susumu. Susumu es el nombre de japonés. Yo soy descendente japonés. Y la persona confunde con indio. No, no. Japón yo no conozco. No conozco. Pero tiene sangre japonesa o que considera que es brasileño? Yo soy brasileño. De corazón. Antes de nacer yo creyé, ¿no? A pesar de que para morar, para vivir, a gente que tiene que hacer el espíritu. Poder viajar a cualquier lugar tranquilo. El mundo es el mundo para todos nosotros. Este negocio de porque es Japón, porque es China, porque es Brasil, porque es América del Norte. Eso no implica. No quiere decir nada. Claro. Que todos nosotros somos gente. Claro. Eso. Yo no meo pensamiento. No, eso es muy perfeita. Branco, negro, todo igual. Todos somos iguales. Amor, cuando você muere, todos somos iguales. Mismo cráneo, mismos huesos, todo. A piel, nada. Bueno. Bueno. Muchas gracias. Su sumo. Su sumo. Su sumo. Su sumo. Su sumo. Bueno. Abrazo. Un abrazo muy grande. Una coba, tía. Chau, chau. El problema de hacer rutas tan desoladas como estas, es que una simple parada, para tomar agua, puede desencadenar problemas tan grandes como estos. No puede ser. No puede ser. No parte la moto. Vamos, caballota, porque aquí, si no hay nada. La pagué para acomodar una cosa. Y ahora no prende. No podía haber sido en otro lugar. Por Dios. Mierda, ¿qué vamos a hacer? Concha caballota. Justo aquí. Conchato caracelo aquí. Bajémonos nomás. Yo ya estaba pensando en la comida. Hablando de comida, ¿tenemos comida? No. Una pura naranja. Pan. La fe. La fe mueve montaña. La fe mueve montaña. La fe mueve a la caballota. Toda la semana preparados con comida, con agua, con de todo. Justo hoy. Y no tenemos nada para comer. Tenemos una pura naranja y agua. Paso esto. Y bueno, como hay tiempo, recuerden suscribirse, que suscribirse es gratis. Sigue acompañándonos y apoyándonos en este hermoso proyecto junto a Santiago y la caballota. ¿Sí o no? Sí. Hay que tener una paciencia enorme. Ya son las 1 de la tarde y ya tengo hambre. Cuando hay estos pequeños, como, entre comillas, descansos, me da mucho sueño. No hay dónde acostarse para dormir. Y no sé cuánto tiempo nos va a tomar esto. A veces puede ser muy rápido o quizás nos lleve harto tiempo. Y no quiere funcionar. Y la verdad es que estamos en medio de la nada. Vamos, caballota. ¡No! Bien, 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 bien. ¡No! Bueno, si ustedes necesitan un mecánico a domicilio, me pueden llamar. Y yo, la asistente. La asistente aquí. Porque te ayudé en muchas cosas. Se reveló, se reveló. Yo le digo algo. No saber algo tan simple. Se puede quedar uno aquí botadísimo. Es verdad. A mí me pone un poco nerviosa porque no se sabe el tiempo que vamos a estar acá. Pero siempre confío en las capacidades de Santi. Siempre encuentra una solución. Y si no la sabe, la inventa. Eso es lo bueno de viajar con un hombre así, que es multifacético. Despistado como él solo, pero multifacético. Y aquí ya está terminando. ¿Cuánto no habremos demorado? Yo creo que una hora, ¿o qué? Yo creo. ¡Y esa! ¡Esa es, mija! Y bueno, así como vieron, nos toca que resolver muchas cosas a nosotros mismos en el camino. Para eso uno está medio preparado, pues, gentecita. Pero para lo que no estaba preparado, era para lo que acontecería después. Donde aprendería a no abrir la boca tan apresurado. Estuve esperando todo el tiempo la parte que me habían dicho de arena. Porque igual se me hacía ilusión conducir por arena en la estrada real. Porque me hablaron mucho de eso. Pero la verdad es que hasta el momento no vimos en ninguna parte. O sea, había un poco de arena. O sea, había. Pero no así como quizás lo pintaba que fuera tan difícil. Y que nos íbamos a caer y a levantarla y a bajarle el aire a los... ¡Uy! ¡Cuidado! 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 ¡La puta madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo dijiste! ¡Lo decretaste! ¡Lo decretaste! ¡Lo decretaste! ¿Viste que eres? ¡No puedo creer las cosas que pasan! ¡Lo decretaste, te dije! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero es que no! ¡Cuántos kilómetros llevamos de la estrada! ¡Hijos! ¡Mira! ¡Si ahí se termina! ¡Ahí se termina! ¡No puedo creerlo! ¡Lo decretaste! ¡Ya te dije! ¡Sí! Ven, levántame la rapida que se está regando la gasolina. ¡Sí! ¡Chucha! ¡No! Yo me tiro para acá atrás. ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Ya! ¡Así, así! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Uy, me enterré! ¡Ya! 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 ¡Sí! ¿La firmaste? ¡Sí! ¿Botó mucha benzina? ¡Un poco! ¡No me voy a limpiarla! ¡Dejar así nomás! ¡Tienes confort ahí! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Fírmala! ¡Sí! ¡Conche! ¡Toma! ¡Sí! ¡Sí! ¡No te creo! ¡Justo veníamos hablando de esta güeya! ¡Pero es que mire! ¡En serio! ¡No! ¡Pero de qué! ¡Esta era la arena, po! ¡Esta era la supuesta arena! ¡Sí o no! ¡Es que pasaron! ¡Me tomó por sorpresa! Yo creo que te empezó a dar risa, por eso te empezaste a mover y no te concentraste. Yo creo que hemos pasado por pequeños lugares así, pero... ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡No, si está complicado! ¡Muito complicado, ¿no? ¡Un poco, sí! ¡Está buena la rueda, ¿no? Sí, es muy pesada y la... ¡No, cuando ya... ¡Al suelo! ¡Claro! ¡Más después! ¡No, es solo aquí! ¡Bota la rueda! ¡Só aquí, ¿no? ¡Só aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué difícil! ¡Para dar un sticker! ¡Bueno, ahí voy a ver! ¿Tienes una precisión de ayuda ahí? ¡Ah, no! ¡Ay! ¡Mucho obrigado! ¡Listo! ¡Beleza! ¡Todo bien! ¡Ahora el otro! ¡Uy! ¡Concha! ¡Pero muy escalita de arena! ¡Concha! Yo no sé, pero yo ahorita ya creo más... Creo en las energías. ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Yee! ¡Anda más allá nomás! ¡Igual no tengo que caminar tanto! ¡Ah, ya, bueno! ¡Aquí, aquí ya se acaba la arena! ¡Tranquila! ¡Igual no tengo que caminar tanto! Después de varios días resumidos en seis capítulos, llegaríamos a Diamantina, la última ciudad de la Estrada Real, la cual es nombrada así por el gran volumen de diamantes encontrados en esta región por la corona portuguesa en el siglo XVII, los cuales eran transportados hacia la ciudad de Paraty o Río de Janeiro para posteriormente ser enviados a Portugal. Y bueno, así finaliza este capítulo. Díganos ahí qué tal les pareció, ¿sí o no? Bueno, ¿por qué estamos haciendo este video de esta manera y finalizándolo así? Porque se vienen algunos cambios en el canal, ¿cierto Valentinita? Sí, nos ha tomado un par de días, un par de semanas en poder aclarar un poco todo lo que estamos viviendo en estos momentos, porque como ya vieron nuestros capítulos, nos demoramos mucho en hacer la Estrada Real. Y luego de eso, de esta hermosa experiencia que vivimos acá en Brasil, ocurrieron muchos problemas en nuestras herramientas de trabajo, lo que hicieron atrasarnos muchísimo en nuestro contenido y mostrarles hasta la actualidad de lo que estamos hoy día. Claro, claro. La moto también tuvo un problema. La moto tuvo un problema. Tuvimos infinidad de problemas que hicieron que hoy el canal esté retrasado. Y avanzando kilómetros y kilómetros porque Brasil es gigantesco. Gigante. Entonces, ¿qué va a acontecer ahora y qué va a pasar? A partir de hoy vamos a parar los capítulos como veníamos haciéndolo los domingos y ahora vamos a hacer una nueva estrategia. Entonces, nuestra idea ahorita es hacer tipo vlogs, cosas mucho más rápidas, más resumidas y contando un poco más ligero la historia. Esta decisión también la hemos tomado por el hecho de que editar un capítulo de 20, 25 minutos, la verdad que nos toma entre dos y tres días, a veces cuatro días. Entonces, es más el tiempo que pasamos detrás del computador que lo que en realidad a veces viajamos. Y nosotros lo vamos a seguir haciendo con amor, pero para poder seguir mostrándole todo lo que nos pasa, queremos hacer estos vlogs que sean dos a la semana. Si es posible, tres, pero no nos queremos ir comprometiendo porque todavía no nos hemos adaptado a tener dos capítulos. Para nosotros esto es lo que nos identifica porque tenemos mucha energía, nos pasan tantas cosas. La energía, nosotros si vieran, andamos de allá para acá saludando a una persona, a la otra, que conociendo esto, lo otro. Entonces, es tanto la dinámica que nosotros tenemos a diario que, como lo habíamos dicho, en un capítulo de 20, 25 minutos, se hace muy corto para tanto contenido, para tanta grabación que nosotros tenemos. Entonces, en pequeños vlogs, de dos veces a la semana, creemos que se nos va a hacer un poco más fácil para contarles nuestra historia. Entonces, para nosotros estos pequeños pasos, que a lo mejor ustedes no lo ven, para nosotros son cosas súper importantes. Y también el tiempo que les damos, porque acá en Manada se hace 39 minutos y hace mucho calor. Estamos grabando esta vida con un calor horrible. Pero bueno, la idea es llegar pronto a la realidad. Entonces, esa va a ser nuestra energía ahorita. Vamos a tratar de ver cómo nos va la idea. Tenemos mucha fe de que va a ir bien, de que también vamos a tener un poco más de tiempo para nosotros. Entonces, esperemos a ver. Ahora, lo que estamos pensando es que el primer vlog sea para este miércoles que viene. Esperamos que ustedes ahí se suscriban, coméntenos qué tal les parece todo. Y es importante que estén suscritos. ¿Por qué? Porque ahí les va a llegar una alerta de cuando los pits monten un vlog. Así que, mi querida gente, esperamos su apoyo de ahora en adelante. Nos vemos el próximo miércoles.